El tomógrafo viene muy bien, la comisión de San Diego se hizo cargo del tomógrafo. La totalidad. La totalidad del tomógrafo. Es decir, lo que se recaudó de dinero va a tener otro destino para el hospital. Eso habría que preguntárselo a la comisión, no te olvides que nosotros no somos, hemos articulado. Lo bueno de todo esto es que el tomógrafo, la comisión de San Diego lo aprobó y se va a firmar en estos días un convenio entre la comisión de San Diego y puede ser el obispado que intermedie o el municipio o la comisión que se conformó con el objetivo del tomógrafo. Y bueno, ya estaría. Y bueno, después la comisión decidirá qué va a hacer con la plata que recaudó, que son creo que un millón de pesos, alrededor de un millón de pesos. Pero bueno, bien. Hemos articulado para que se dé, se trabó por diferentes motivos y tuve que estar reunido por diferentes lados como para que esto se concrete. Y bueno, si Dios quiere, pronto vamos a tener el tomógrafo. Ahora, habría que preguntarle a los directores del hospital si lo aceptan. ¿Por qué no estarían aceptando? Habría que preguntarle a la nueva directora del hospital provincial que asumió hace poquito si lo aceptan o no lo acepta el tomógrafo y si no lo acepta, ¿por consejo de quién? Sería un escándalo. Sería un escándalo. Igualmente el tomógrafo va a estar y bueno, habría que preguntarle a la directora a ver qué decide. Bueno, y Coto, yo te conozco, ¿qué pasó con el dinero de Coto? ¿A dónde va a ir? Coto, yo no puedo hacer público lo que pasó entre Coto y la Comisión de San Diego. No, pero los rumores se conocen. Los conoce todo el pueblo de Moreno, yo no lo voy a decir. Pero sí es cierto de que, bueno, con Coto estamos haciendo el hospital pediátrico y no deja de ser también un aporte más que importante, ¿no? Digo, Moreno tuvo un solo hospital en 150 años de vida. Nosotros en poco tiempo, si Dios quiere, febrero, marzo, año que viene, estaríamos inaugurando nuestro hospital pediátrico. Y tiene que ver también con esta gestión con el privado. Y también apuntamos a que el UPA, estuve estos días con la Ministra de Salud y me lo confirmó, el UPA va a ser municipal. La provincia se está desprendiendo de los UPA. Hace poquitos días le entregó el UPA al municipio de Urlinga y nosotros queremos hacernos cargo del UPA que está acá enfrente, justo en Ruta 24. Y queremos que sea también un hospitalito para la zona de Cuarto y Quinto. Y seguimos muy fuerte con la idea del hospital en el barrio de Las Flores. En el predio de Las Flores queremos construir un hospital que la Ministra de Salud nos recomienda a nosotros que sea un hospital nacional y está dispuesta a articular con la Nación para que sea así. Bueno, el UPA puede ser un buen lugar para el tomógrafo en el caso de que sea rechazado por la dirección del hospital. Muy buena idea, Rodrigo. Tendría que trabajar en la municipalidad usted. Esa era la idea. No, porque se perdería la cuestión crítica. No, pero... Usted nunca la va a perder, Rodrigo. No, yo creo que primero hay que ir paso por paso. Primero que la comisión firme en esta semana el compromiso con la fundación y después hablar con la directora a ver qué dice. A ver si entiendo lo de Coto. Coto va a aportar dinero para la construcción del hospital pediátrico. ¿Hay montos? Y además, ¿se va a hacer por la campaña esta que se recauda, digamos, que piden la donación voluntaria? Un negocio redondo para Coto. Eso pregunten el sur a Coto. Yo quiero el hospital. Yo quiero el hospital para la gente de Moreno. O sea, no sé, yo no me quiero meter en eso, pero pregunten el sur a Coto cuando lo vea. Nosotros tuvimos esta posibilidad de que esa recaudación que viene producto del vuelto de todos los cotos del país sea destinado a la creación del segundo hospital que va a tener Moreno. Y ya con eso ya estoy hecho. Estoy contento y feliz de que pronto y si Dios quiere el año que viene vamos a poder inaugurar un nuevo hospital. Imaginate que si 150 años de vida nos dejó un solo hospital y yo en esta gestión de cuatro años puedo construir otro, la verdad que sería para mí un orgullo enorme.